Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. También aquí ahora a todos los televidentes. A Wirmen, nosotros nos encontramos aquí en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, donde precisamente se va, probablemente vamos a, porque vamos a consultar, se va a realizar un allanamiento. Resulta que hay una información de que el reo recapturado, Cristian Vera Benítez, sufrió supuestamente golpizas y compañía, y eso es lo que quieren revisar con este fugado, que fue recapturado, y bueno, para conocer mayores detalles, vamos a conversar con el comisario Roberto Alfonso, jefe de seguridad de aquí, de Pedro Juan Caballero. Bueno, comisario, a ver, ¿qué se va a realizar? Antes que nada, muy buenos días a usted y a su amable de la audiencia. Esos de la mente, se realizó un allanamiento, acaba la fiscal Camila Rojas, referente a una denuncia recibida anoche a las 20, 30 horas, en la comisaría tercera, referente a un hecho de agresión física a este recapturado, Cristian Javier Vera. ¿Quiénes realizaron la denuncia, comisario? La denuncia realizó su concubina, Fabiola Valdés. ¿Qué dijo, por lo menos, qué mencionó de que supuestamente que recibió? Y este mencionó una agresión física a este recapturado de parte de los agentes penitenciarios. ¿Se pidió la orden de allanamiento? Se pidió la orden de allanamiento que está a cargo de la fiscal Camila Rojas. ¿Están esperando precisamente para ingresar? Estamos aguardando la presencia de la fiscal Camila Rojas para ingresar. ¿Qué dijeron? ¿Ustedes no pueden ingresar a un comisario aquí en la pincelidad sin esa orden, por ejemplo? Y la orden fue solicitada y, como dije, estamos aguardando a la fiscal para poder ingresar dentro de la pincelidad. ¿No pueden sin esa orden, no? ¿No pueden? No. ¿Qué pasa si se llega a confirmar? Y eso ya depende de la fiscal. Nosotros solamente vamos a dar seguridad a la gente fiscal. ¿Van a acompañar, lógicamente, esa escena? Tenemos acá, como ustedes están viendo, 50 personal táctico que va a ingresar a la pincelidad. Gracias, comisario Mémore. Comisario Roberto Alfonso, que nos estaba brindando detalles sobre lo que va a ser el allanamiento. Y vamos a movernos un poquitito, si es que nos permiten, para no perder este contacto con el compañero Javier Cabañas, camarógrafo, y, lógicamente, con Gilberto Frete, también nuestro compañero, para mostrar un poquitito la cantidad de gente que está aguardando. Sí. Solamente para recordar, este Cristian Vera es el que en realidad se entregó y que contó cómo salieron todos de allí, ¿verdad? Peaja Eina, efectivamente. Cristian Javier Vera Benítez es el nombre de este reo que se entregó ayer y que después en nuestro guaraní, guaraníetebe, se iba a echar a la onsegurí. Este fue el que confesó que los Poguazú, los Acanguazú, salieron por esta puerta de adelante aquí, la penitenciaría, y el resto salió por el túnel. Pero vamos nosotros también con otro tema, porque están acá los familiares de los que están acá adentro, que no pueden ingresar, que hace días, desde el domingo, no pueden ingresar a ver. ¿Qué nos dice? Porque esta infunción y lento, avellagüere cojina. Señora, están esperando desde el domingo, ¿no? Sí, desde el domingo, desde el domingo. Ahora parece que ya vamos a entrar. ¿Qué te dicen? Y ahora está diciendo en el portón que ya le va a habilitar, pero a los varones, porque a los reclusa parece que no, no sé qué pasó allá. O sea que pueden visitar a los varones. A los varones, yo voy a visitar a mi hijo. A tu hijo, sí. Sí, sí. Efectivamente, al hijo. Sí, al hijo. Sí, así es. Señora, vení con Icatupe, y quién David, que tú y pique. Ahora, esperan a los estamos ahí, ¿no? Estamos desde el domingo y enojaros. Ahora hay que hacer ahora demanda de nada, de nada debilitar, ahora y qué tal. ¿De demanda de nada? Sí, o sí, no, y qué tal. Otra gente está vendando, hay que irnos, ¿no? Aquel la privada, oye, libera a cariño, y cojina. ¿Cuál la vio? Ah, ni chen, ¿eh? ¿Y qué tú? ¿Uno, entonces, no? Sí, tú, uno, hay que mararo, un lado de eso a mí. ¿Están aguardando desde cuándo, sí? Sí, desde el domingo. Desde el domingo. Pero yo lo toco para la show, hoy, coa. Hoy, amas y ando, ¿qué tal tú, una erudina? No, 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 no. Yo, pero en otro lado, no, no, es católico, a otro lado. Pero yo me hechner, eh... Oye, pues nada. Me pillé a irse la erudina a vos más. Pero os comentamos, ¿qué les hech bragado ahí, we? Allí, ahora hay que andar, tranquila. ¿Eso que no es hiponésico, yo lo voy a dejar, güey, aquí está? Bueno, aquí está realizado. Hay que tener familia, hay familia, y me estoy enterando. Se les hagado de algo, ¿no? ¡Esta erudina domingo ya, me imagino! Domingo ya a la irme. Los yuj es lo jojo. No me permitiese, también Know, a mí me behavior. sí bueno 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 así es bueno bueno ya hay esa calle jacata son sin problema alguno bueno bueno yo tengo un día buen día en valleta se la recogerá la fuga que fugaba hoy me noto para pues bien felicidades a ellos hay mundo topa ya estoy bien pero farrea pero la optaba inocentemente cohaben doreco y la culpa o pagados y cual la pato ellos tienen derecho a tener una visita ellos tienen derecho a comunicarse con su familia ellos tienen derecho a que se le meta en comienda hoy que te vea porque se por ejemplo hasta visita en el pabellón cristiano y ahí hay dos enfermos que necesita por lo menos atención médica pero te digo y petentí por eco 4 su suave y lo moré en un detenido anda y cuáles ya me vamos en que agua el uso de amoxicilina jugaba porque de cuaja y sapea es una inflamación a eso y por inflamación a intenta también de amoxicilina jugaba ya sabiendo por ahí para de porque o pupa su vi otro gato hoy meo huere coave y urú y el son casi o nada le hacen caso acá en la sanidad no tiene atención médica sanidad o la sanidad para la mitad menos porque hay en el frente de la sanidad algo jay que hay sanidad ello tiene derecho a que se mediquen tiene derecho a que tenga visita tiene derecho a que se le metan encomienda tiene derecho a una medicación adecuada si acá en la sanidad no tienen ello un remedio ellos pueden es cortarle a ello llevarle en el hospital o en el puesto de salud para que ellos puedan a evaluarse de su enfermedad que es lo que tienen y por qué ellos están así pues a ver colaboradoras o tenés parientes tengo mi pariente tengo mi pareja y especialmente por eso estoy diciendo que ellos necesitan uno de ellos está mi pareja y segundo que está en creo que el número 4 que es amigo de ello que están todo con problemas médicos y lo necesita y lo que yo necesita según la evaluación porque yo soy promotora de salud ella según como ellos dicen que lo que yo tiene tienen inflamaciones perfecto 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 gracias señora me vale mucha fuerza gracias gracias bueno así estábamos escuchando que supuestamente no tienen esa atención médica que requieren acá al menos los reclusos que se sienten que se sienten enfermos los familiares están aguardando ingresar para la visita respectiva desde el domingo indican que no pueden ingresar que hay prohibición de cualquier familiar para acercarse o sea por lo ponemos para tener visita aquí en la penitenciaría y eso es lo que están esperando y reclamando esta gente lógicamente que está formando fila ahora reciben la información de que pueden ingresar pero solamente para realizar visita a los varones no así a las mujeres que también tiene su espacios y es decir dentro de esta penitenciaría aquí de pedro juan caballero hay un sector más grande es para los los varones y hay un sector bien diferenciado también un sector ese ese sector bien diferenciado para las damas compañeros allí de roberto y chiara rodolfo una consultita la señora que denunció la golpiza contra este cristian vera benítez ella está también ahí es su marido dice su marido es uno de ellos dice que está enfermo y otro es un amigo de su familia es el que al menos en la que ella está denunciando por dos enfermos que que no reciben la asistencia médica que según ella necesitan esto estas dos personas que están privadas de su libertad si rodolfo te consultaba por la mujer que fue hasta la comisaría a denunciar la golpiza contra cristian vera benítez si ella también está por ahí te conté consultaba así sí no 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 le pudimos no la pudimos encontrar a ella justamente le queríamos ubicar para que no que nos comentara qué es lo que pasó precisamente con su con su pareja estoy hablando de cristian javier vera cristian javier vera gonzález el que el el fugado que ayer se presentó en la en la comisaría la comisaría se haría se está precisamente estábamos nosotros en vivo con el noticiero cuando él mismo estaba declarando que de un grupo aparentemente el grupo el grupo fuerte del pcc del primer comando capital según su declaración y salió por esta por este portón principal y el resto por el túnel después un poco más tarde él ya dio otra declaración indicando que él declaró diciendo eso por presión de los policías hay dos versiones con relación al mis a la misma persona y le estamos buscando a su concubina así que estaba por acá pero no la pudimos encontrar también a raíz de esa denuncia se solicitó el allanamiento que están esperando eso para poder ingresar y me me imagino poder hablar con el afectado si es que realmente ocurrió eso o no según al menos que teníamos informe también de que el muchacho el muchacho cuando lo estaban trasladando al bajarse del vehículo del traslado interno aquí para ingresar a la penitenciaría cayó se torció el tobillo más o menos un esguince otros dicen que tiene a ver la pierna un poco más delicada y me imagino que los fiscales o por lo menos la fiscal la el que va a ingresar con el acompañamiento policial va a verificar en el lugar y después seguramente vamos a tener una información concreta si es que realmente recibió golpizas o fue producto de una caída roberto